Hola amigos, os quería mostrar esta aspiradora, la Greenout, es una aspiradora tipo escoba cableada, el modelo GSC30. Obviamente al tener cable no vamos a tener problemas de autonomía, pero bueno, vamos a abrirla ya. La potencia son 600W, es que viene dentro de esta forma recortada. Esto parece que será el cacharrito que servirá para atornillarla y luego poder dejarla colocada en la pared. ¿Vale? Motor y cable. ¿Vale? Instrucciones. Y bueno, aquí vienen los accesorios, el palo. Como veis el palo es extensible, apretamos, no se desmonta, como en otras aspiradoras que vienen montadas en dos trozos. Y lleva una serie de resaltes, ¿vale? Que nos permite fijaros la altura que nos convenga. El accesorio para las ranuras, lo que es el cepillo. Nos muestra un poquito más de cerca el cepillo. Como veis el cepillo tiene dos posiciones. Una que es esta, para lo que serían alfombras y todo esto. Y otra que es esta, sacándolos estas cerdas, que sería para suelos un poquito más duros. Bueno, aquí tenemos lo que parece el cepillo típico para hacer tapicerías. ¿Vale? Esto otro, que debe ser para sujetar los diferentes accesorios. Se gira en esta posición y es pues el tipo cepillito, pues yo que sé, para el teclado del ordenador o para otras cosas un poquito más delicadas. Bueno, este es el motor, lo muestro un poco más de cerca. El cable lo he medido, 5 metros. Veis que lleva aquí la marca Greenout. Bueno, lleva un diseño bastante familiar en la parte de aquí. Una cosa que siempre me preocupa es la manera de limpiar. Bueno, veis que simplemente apretamos y saca el cacharrito. Y ahora simplemente girando, ¿vale? Veis que sacamos y ahí tenemos el filtro EPA. Que giramos y sale también. ¿Vale? Si veis un poquito el sistema de succión también. Centramos. Bueno, esto simplemente se lava con agua, se deja secar al sol. Al filtro, pues obviamente es fácil de hacer. ¿Veis? Para cerrar, pues ya veis. La capacidad del depósito es 1,2 litros. Os indico, os muestro aquí un poquito la indicación para que la veáis. GSC 30, 60, 600 vatios. Bueno, lo que os mostraba antes sobre el sistema de sujeción, ahora sí que lo veo claro. Veis que aquí lleva como un pequeño, veis un enganche. Y aquí lleva otro. Obviamente esto lo vamos a poner en la pared atornillado. Tenemos 1, 2, 3 tornillos bien incluidos. Y esto pues irá así, colocado así en esta posición. Obviamente una vez montado en la pared, pues podemos aquí colocar el accesorio que queramos. ¿Vale? Y aquí en esta otra parte también pues podemos poner este accesorio que se coge ahí por la parte fina del brazo. Y ahí podemos colocar también, bueno, hoy he puesto este, pero bueno, este o cualquiera de los otros dos. ¿Vale? La pongo en marcha y lo probamos. Bueno, y antes de ponerla en marcha, aquí tenemos otro filtro. ¿Vale? Es un filtro de carbón. Que bueno, que se quita así de esta manera. Todo lo que es la máquina, la parte esta, esto es plástico. Otra cosa que podéis ver es que prácticamente podríamos estar aspirando a ras de suelo. En ningún momento levanta la otra parte ni se nota incómodo. ¿Vale? Bueno, la enchufo para que escuchéis el ruido. ¡Vale! Obviamente no es una máquina a pilas que hacen un... que también hacen su ruido, pero bueno, no lo veo fuerte. Lo veo un sonido bastante amortiguado, bastante sencillo, ¿vale? Pues nada, ya os comentaré después de usarla un ratito más cuáles son las impresiones. Ahí lo dejaré escrito. Pero vamos, en principio ya veis que es una aspiradora de estas tipo escoba, de pie, ligera, muy ligera. En materiales plásticos, obviamente el precio se tiene que sacar de algún sitio. No lo veo que haga un excesivo ruido. Tenemos filtro EPA. Tenemos también para poderla montar en la pared. Así la podemos poner dentro del armario, donde la queramos poner. 5 metros de cable, que eso da para mucho, ¿eh? Y sin vernos agobiados, con lo que pasan las aspiradoras de este estilo, de batería. 15, 12, 15 minutos de autonomía y tienes que ir a toda pastilla, todo agobiado, para poder limpiar antes de que se te acabe la batería. Bueno, esto no vamos a tener problema. Pues nada, espero que os haya ido a mostraroslo y hasta otra.